La Tuna Vino Pinto está cumpliendo hoy exactamente un año de haber salido por libertad público sin papáos. Vamos a aprovechar para celebrarlo con todos los coches. Les salimos hoy que a los cumpleaños para su fiesta. Un momento, por favor. Yo quiero aprovechar la oportunidad de que tenemos aquí la Tuna Vino Pinto. La verdad es que gracias a su vida, a la presidencia. La Tuna Vino Pinto. Me siento muy complacido de tener a estas grandes mujeres con su tesón, con su esfuerzo. Gracias a ellas, a la Vicky, que estemos aquí en esta gran Tuna. Estamos celebrando un año. Así que un fuerte aplauso. Un clave para ustedes. A nuestras chicas de la Tuna. A ver, voy a echar una mano. Usualmente se rompen el clave y se ponen la resta. Pues muchas gracias. Y si nos permiten ya, para terminar este encuentro de Tuna, se lo hará este año que cumplimos hoy justamente. ¡Viva la Tuna Vino Pinto! ¡Viva la Tuna Vino! ¡Viva la Tuna Vino! ¡Viva la Tuna Vino! ¡Viva la Tuna Vino Pinto! 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 ¡Que nos sigamos acompañando! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!